Vemos un bus de un transporte que se aproxima, pero lamentablemente no hay pase por esta misma razón. De que me imagino que en este momento todos los vehículos que vienen del interior del callejón de Conchucos van a tener que esperar por un largo momento. Porque esto no va a ser fácil de poder hacer el paso, más aún que las maquinarias que debería de llegar estarían tardando aproximadamente a partir de las 3 o 4 de la tarde. Y tendrán mucho trabajo estas máquinas que vengan posiblemente a hacer los trabajos. Gracias por ver el video.